importantes 40 minutos, quiere Matías García, la lleva por allí Castro termina en gol de Longo, Longo y el tercero, Longo y el tercero, ¡Gol! 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 ¡Gol del campeón! ¡Gol de Atleti con Tucumán! ¡Gol del campeón! ¡Gol de Atlético Tucumán y gol de Longo! ¡Y grito Tucumán y grito Betano! Y otra vez la euforia monumental se acabó en suspenso señores ¡El Torre Nacional tiene campeón! ¡Se llama Atlético! ¡Vive en Tucumán! ¡Y sueña lo grande con la primera división! ¡Longo! Para el tercero, Longo 3, Atlético Tucumán 3, Olimpo 1 Andaba merodeando el tercero de Atlético en un par de contras que no pudieron cerrar Perdió la pelota Olimpo apurado en la salida La jugó rápido Castro, Matías García ayudó a recuperar Pereira también, Castro lo vio venir a Longo y esta vez el 3 Que antes había desperdiciado una chance en la misma ubicación Cierra su gran temporada marcando el segundo gol en la temporada Tercer gol de Atlético Tucumán impensado, exagerado Pero gran jugada de contras, muy buena definición del mendocino ¿Cuántas va a necesitar Olivi para meter un gol, no? Linguísimo lo de Olimpo, pero Olivi hoy no va a ser todo el arco Lo terminó Alejandro Castro, Atlético Tucumán campeón El equipo de Riboina derrotó 3 a 1, Olimpo se quedó con el torneo nacional No es la primera vez que me encuentro tan cerca La verdad que es muy apasionada Te siguen a todos lados La verdad que uno cuando llega acá No piensa que es tan así, tan fanática Y bueno, creo que a medida que iban pasando los partidos La gente que iba alentando cada vez más Cada vez más y bueno, llegar hasta esta instancia Y darle esto que la gente soñó Uno nunca lo esperó que sea tan así Y ver gente con él en la calle Cuando veníamos nosotros, personas mayores Que sufrieron mucho por este país Y darle esta alegría y que la gente se te arrodillara Dándote las gracias como que le solucionaste algo en la vida Para nosotros fue algo, no sé Yo en mi caso yo lloraba Ver esa gente que se te arrodillaba Que te paraba delante del micro y te daba las gracias Como no sé, como que algo le diste que les faltaba algo Y bueno, para nosotros fue algo especial ver esa gente Sabía que el marco iba a ser impresionante Porque Atlético tiene una convocatoria bárbara Y porque venía de obtener el argentino A Pero realmente partido tras partido Parecía que cada vez había más gente Y ya te digo, con los resultados que acompañaban La gente nos dio una muestra de cariño cotidiano impresionante Y ver lo que pasó acá en Atlético Que nunca había ascendido Y de repente ser uno que da la historia de Atlético Y vivir lo que viví cuando volvíamos de talleres En los pueblitos de acá de Tucumán Te puedo asegurar alucinar que es algo que te ponen la tienda de gallina Porque no te lo puedo contar De los chiquitos, de esa mirada muy humilde Y mirada de alegría, de llorar Con la camiseta de Atlético esperando a la ruta Son cosas inmordales Por eso digo que el fútbol te puede dar dinero, fama Pero la gloria y esas cosas no se pagan con nada Por eso digo que fue algo tremendamente importante Y que no lo voy a olvidar jamás de hoy Todo de un mismo color Y me ha atraparo Nuestra habitación al espacio exterior Y el lugar nos tocó Todo de un mismo color Y el trazo da igual ¡Suscríbete al canal!